Bienvenidas y bienvenidos sean todos, este es un videito que tenía guardado, chicas quiero aclarar, el diseño no va a tener nada que ver, pero lo quise utilizar porque tenía esta parte donde estoy utilizando una punta que acabo de comprar, el diseño no me había gustado ni como hice las uñas, así es que por eso no lo había querido publicar, está en cámara lenta para que miren la punta que voy a utilizar para limpiar lo que es la zona de cutícula, esa es la punta que yo estoy utilizando, la conseguí en ebay, la razón de este video chicas es porque hoy, ayer perdón por la tarde mire en el grupo de fans de Carolina Aguirre que estaban discutiendo sobre esta punta que va a salir en pantalla que es más grande, yo de hecho no la he mirado, yo no la tengo, yo la que tengo es esta y que fue que confundí y les dije que era para limpiar cutícula, en realidad creo que la punta que apareció en pantalla que es más grande es para hacer o difíciles, o hacer este, como ustedes ven la que yo estoy utilizando está limpiando muy bien zona de cutícula, igual tengo revoluciones despacias y como ustedes pueden ver mi clienta tenía su cutícula muy seca y yo apliqué primero un ablandador y después limpie con alcohol y este fue que esta punta la pudo ir arrastrando o arrancando, la punta redondita que miraron fue la que ustedes mostraron en el grupo, así es que la punta redondita, yo acabo de mirar un video de una compañera muy linda también que es muy famosa, que ella explicaba que era para hacer orificios en un diseño, en el acrílico para hacer un diseño diferente, este voy a dejar el video de ella si quieren en la cajita de descripción para que vayan a ver como ella explica para que son diferentes puntas, pero la que yo tengo como ustedes miraron en el título de donde yo la compré es para hacer limpieza en zona de cutícula, no es para hacer orificios ni nada, es más fina y es más chiquitita, entonces es mucho la diferencia chicas y recuerden que el diseño en sí lo que les voy a mostrar aquí no es el motivo de mi video, este video lo tenía guardadito pero como no me gustó yo decidí no publicarlo, pero les soy honesta, estaba muy muy cansada esa noche, yo tenía un video colaborativo y la verdad es que no me gustó y decidí posponer el colaborativo mejor porque realmente este diseño no me había gustado, ni la decoración que utilicé, ni como me quedaron las uñas, eran como las 10 y media de la noche y ese día había tenido trabajo extra y la verdad es que sentí que no le eché ganas y por eso no lo había subido, pero ahora revisándome lo encontré y dije lo voy a aprovechar para aclarar esta situación, como vieron la punta que yo utilicé yo la conseguí por ebay y es mucho más delgadita, así es que aclarando la situación, ahora pasemos a explicar un poco del diseño, como vieron utilicé gota de arte de Now Factory, es una gota de arte en color roja lo cual me dijeron que supuestamente si utilizaba menos me quedaba un tono rosado que el cual no me gustó y yo la verdad es que lo quise, yo lo que quería es que tuviera este efecto, pero como vieron encapsulé el mix con la gota de arte más cargada, como al principio del video no estaba tan cargada y me gustó el resultado. Y las florecitas que estoy utilizando son florecitas de goma, que fue lo que no me gustó tanto del diseño porque lo hace como muy falso, no sé, no sé, algo no me gustó de lo que utilicé, creo que utilicé demasiada flor, no sé qué fue chicas, no están demasiado largas para tanta decoración, no sé, la verdad es que no me gustaron, pero como les platiqué también quería pasar a saludarlas porque ya las extraño y quería pasar a darles un grato saludo, decirles que se cuiden mucho, que les sigan echando ganas, que el tiempo no importa sino la calidad, poco a poco irán aprendiendo, no se desesperen, recuerden que nadie nace enseñado y todo es poco a poco y con práctica, la perfección no la vamos a lograr de la noche a la mañana chicas, ni tomando los mejores cursos, aunque no quiera decir que no deban tomar curso, si deben de tomar sus cursos chicas, porque eso les va a ayudar demasiado a tomar tips, a tomar cosas diferentes que por aquí tal vez no aprendamos, que nos falte por ahí aprender, he mirado un canal de una chica que me encanta, también que da muchísimos consejos, si lo encuentro se los voy a poner en la cajita de descripción, recuerden que mi canal es solamente de apoyo, yo pues me enseño junto con ustedes y ustedes conmigo, igual ustedes me dan muchos consejos y pues en sí es solamente eso chicas y pues también platicar y hemos tomado mucho cariño yo con ustedes y ustedes conmigo, más que si fuera un canal de enseñanza, porque ustedes saben que pues yo no fui a la escuela chicas, así es que yo solamente comparto con ustedes lo que me llega a mi mesa de trabajo y lo que yo he aprendido sola, así es que muchísimas gracias por tanto cariño, tanto apoyo, tantos bonitos comentarios, las dejo, se cuidan mucho, les mando muchísimos saludos y muchísimas bendiciones, que Dios les dé en su camino mucho éxito. Quiero también anunciarles chicas que voy a tener un evento muy muy bonito en la tiendita CBNELS de Los Ángeles, donde me estaré presentando por allá, muy pronto les voy a dar bien la fecha, pero va a ser como para finales de julio, así es que aparten ese día chicas, cuídense mucho, adiós.